A ver, yo no soy una cocinilla, pero sí que es verdad que me gusta mucho comer bien. Quieres preparar un plato un poco más elaborado y dices, voy a hacer un cocido. Vas a buscar los garbanzos, justo no tienes garbanzos. Y entonces al final lo que pasa es que acabas recurriendo a los hidratos de carbono. Y claro, al final acabas así. A mí me interesan mucho los nutrientes, la cocina saludable, saber lo que como y sobre todo los productos frescos. Si no tiras comida, que es el caso, y colaboras para que nuestro planeta vaya mejor, pues ya lo tienes todo. Yo como bien lo que hacemos es enviar cinco recetas y todos sus ingredientes para que el cliente solamente tenga que seguir las explicaciones y hacer recetas diferentes que no están acostumbrados a hacer. Esto es, por ejemplo, lo que lleva la cesta esta semana, la cesta de dos personas. Aquí están todos los productos que no necesitan frío. Y luego tenemos todos los productos que necesitan frío, que están en las cámaras. Y en el último momento es cuando las metemos ya en las bolsas isotérmicas para realizar el reparto. La crema de calabaza he tardado unos diez minutos o así. Bueno, pues esto es lo que hago yo todas las semanas, probar las recetas con antelación para ver que realmente se pueden hacer en 25 o 30 minutos y que las puede hacer gente como yo, que no somos gente experta en cocina. Nosotros realmente cuando hacemos un plato pensamos en una verdura de temporada y a partir de esa verdura creamos el plato. Y no solamente eso, sino que hemos creado un menú degustación donde al 100% son frutas y verduras. Entonces hemos suprimido como género principal la carne y el pescado y la proteína animal se ha convertido en una mera guarnición. Intento tener conciencia ecológica pero tampoco soy ecologista. Yo pues al final cojo aviones como todo el mundo, voy en coche y también contribuyo un poco al desastre climático. Lo único que somos radicales es en que llevamos el producto estacional al límite. Una de las cosas que más frena a la gente a la hora de comprar comida a través de internet es el tema del producto fresco, el no poder elegirlo. Esa es una de las cosas que yo personalmente voy y superviso. Quería que habláramos de lo de la semana que viene. Estoy entre dorada y lubina. ¿Qué me recomiendas? Yo te recomiendo lubina. Estamos teniendo una lubina de playa muy buena, una buena calidad, un buen precio y bueno, otra voz desfiletada para tus clientes como te gusta a ti presentarán más al vacío. Miriam es la que se encarga de ver que los menús sean variados y que el cliente vaya a comer de todo. ¿Has visto las recetas del rodillo de la calle? Sí, sí, ya les he hecho un vistazo y están muy bien. Sí. Bueno, yo creo que si te parece bien podemos empezar por la de la roja. Cuando nos plantearon nuestros amigos de Yo Como Bien pues este reto de hacer cinco recetas que fuesen fáciles, rápidas y sanas pues nosotros estábamos encantados de poder participar con ellos porque realmente es lo que hacemos en el restaurante. Y bueno, pues hemos elaborado hasta cinco recetas y hoy os vamos a presentar una que está hecha a base de arroz con verduras y con mejillones. Nosotros lo que queremos es solucionar el problema que tienen las personas que son las encargadas tanto de cocinar como de ir a comprar en las familias el estrés diario de saber yo y qué hago de comer. Pues claro, con la vida que llevamos no siempre tienes tiempo para ir a hacer una compra tener en la cabeza, planificar qué vas a comer. El tener estas cestas al alcance de tu mano te permite ahorrarte ese tiempo en ir a comprar e invertirlo en poder cocinar.